Todas las vías de acceso a la universidad. ¿Quieres cursar una carrera? Sea cual sea tu formación previa o tu edad, puedes prepararte para acceder a estudios universitarios. ¿Has cursado bachillerato? En ese caso tendrás que hacer la selectividad y si la pruebas podrás entrar a la carrera que te permita tu nota de admisión. En el caso de que hayas cursado un ciclo formativo de grado superior de FP de Artes Plásticas y Diseño o de Enseñanzas Deportivas, puedes optar a un grado universitario con la nota media del ciclo y también puedes mejorar esa nota presentándote a la fase específica de la selectividad. En el caso de que hayas cursado estudios universitarios, existe un porcentaje de plazas reservado a titulados universitarios para el acceso a grados. La nota con la que accederás es la media de tu expediente académico. Si no tienes una titulación académica que te permita acceder a una carrera, puedes presentarte a las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 o de 45 años que se convocan cada año y que tienen un porcentaje de plazas reservadas para esa vía de acceso. En el caso de que tengas más de 40 años, que no dispongas de ninguna titulación académica que dé acceso a un grado y además dispongas de experiencia profesional relacionada con la carrera a la que quieres acceder, puedes presentarte a las pruebas de acceso para mayores de 40 años. Se convocan cada año por parte de las universidades y también tienen un porcentaje de plazas reservadas. También podrás acceder a estudios universitarios si eres un estudiante procedente de un sistema educativo extranjero. El procedimiento a seguir será distinto en función de tu país de origen y también de la titulación que tengas. Las comunidades autónomas y también las universidades publican orientaciones con los pasos a seguir en cada caso. Finalmente, ten en cuenta que se reservan plazas para los deportistas de alto nivel y también para los estudiantes con discapacidad o con necesidades de apoyo educativo. Como ves, independientemente de cuáles sean tus circunstancias personales, tienes diferentes vías para acceder a estudios universitarios. ¡Anímate a intentarlo! Si quieres acceder desde el bachillerato o desde un ciclo de grado superior, puedes ampliar la información relativa a la selectividad.